Hey, ¿qué tal amigos? Ya estoy de vuelta para leerles el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Esta semana toca el capítulo 27. Espero que lo disfruten, pónganse cómodos y comencemos. Capítulo 27. Abre comillas. Mi querido señor Pip, escribo por indicación del señor Gargery, a fin de comunicarle que está a punto de salir para Londres en compañía del señor Wupsel y que le sería muy agradable tener la ocasión de verle a usted. Irá al Hotel Barnard el martes por la mañana a las nueve, y en caso de que esta hora no le sea cómoda, haga el favor de dejarlo dicho. Su pobre hermana está exactamente igual que cuando usted se marchó. Todas las noches hablamos de usted en la cocina, tratando de imaginarnos lo que usted hace y dice. Y si le parece que nos tomamos excesiva libertad, perdónenos por el cariño de sus antiguos días de pobreza. Nada más tengo que decirle, querido señor Pip, y quedo de usted su siempre agradecida y afectuosa servidora, Bidi. Postdata. Él desea de un modo especial que escriba mencionando las alondras. ¿Dice que usted ya lo comprenderá? Así lo espero y creo que le será agradable verle, aunque ahora sea un caballero, porque usted siempre tuvo buen corazón y él es un hombre muy bueno y muy digno. Se lo he leído todo, a excepción de la última frase, y él repite su deseo de que le mencione otra vez las alondras. Cierra comillas. Recibí esta carta por el correo el lunes por la mañana, de manera que la visita de Joe debería tener lugar al día siguiente. Y ahora debo confesar exactamente con qué sensaciones esperaba la llegada de Joe. No con placer alguno, aunque con él estuviese ligado por tantos lazos. No, sino con bastante perplejidad, cierta mortificación y alguna molestia. Si hubiese podido alejarle pagando algo, seguramente hubiese dedicado a eso algún dinero. De todos modos, me consolaba bastante la idea que iría a visitarme a la posada de Barnard y no a Hammersmith, y que por consiguiente, Bentley Drummle no podría verle. Poco me importaba que le viesen Herbert o su padre, pues a ambos los respetaba. Pero me habría sabido muy mal que le conociese Drummle, porque a éste le despreciaba. Así ocurre que, durante toda la vida, nuestras peores debilidades y bajezas se cometen a causa de las personas a quienes más despreciamos. Yo había empezado a decorar sin tregua las habitaciones que ocupaba en la posada, de un modo en realidad innecesario y poco apropiado, sin contar con lo caras que resultaban aquellas luchas con Barnard. Entonces, las habitaciones eran ya muy distintas de como las encontré. Y yo gozaba del honor de ocupar algunas páginas enteras en los libros de contabilidad de un tapicero vecino. Últimamente había empezado a gastar con tanta prisa que hasta incluso tomé un criadito, al cual le hacía poner polainas. Y casi habría podido decirse de mí que me convertí en su esclavo. Porque en cuanto hube convertido aquel monstruo, abre paréntesis, el muchacho procedía de los desechos de la familia de mi lavandera, cierra paréntesis, y le vestí con una chaqueta azul, un chaleco de color canario, corbata blanca, pantalones de color crema y las botas altas antes mencionadas. Observé que tenía muy poco que hacer y en cambio mucho que comer. Y estas dos horribles necesidades me amargaban la existencia. Ordené a aquel fantasma vengador que estuviera en su puesto a las ocho de la mañana del martes en el vestíbulo, abre paréntesis, el cual tenía dos pies cuadrados, según me demostraba lo que me cargaron por una alfombra, cierra paréntesis. Y Herbert me aconsejó preparar algunas cosas para el desayuno, creyendo que serían del gusto de Joe. Y aunque me sentí sinceramente agradecido a él por mostrarse tan interesado y considerado, abrigaba el extraño recelo de que si Joe hubiera venido para ver a Herbert, éste no se habría manifestado tan satisfecho de la visita. A pesar de todo, me dirigí a la ciudad el lunes por la noche para estar dispuesto a recibir a Joe. Me levanté temprano por la mañana y procuré que la salita y la mesa del almuerzo tuviesen su aspecto más espléndido. Por desgracia, yo viznaba aquella mañana, y ni un ángel hubiera sido capaz de disimular el hecho de que el edificio Barnard derramaba lágrimas mezcladas con hollín por la parte exterior de la ventana, como si fuese algún débil gigante deshollinador. A medida que se acercaba la hora, sentía mayor deseo de escapar, pero el vengador, en cumplimiento de las órdenes recibidas, estaba en el vestíbulo y pronto oía a Joe por la escalera. Conocí que era él por sus desmañados pasos al subir los escalones, pues sus zapatos de ceremonia le estaban siempre muy grandes, y también por el tiempo que empleó en leer los nombres que encontraba ante las puertas de los otros pisos en el curso del ascenso. Cuando por fin se detuvo ante la parte exterior de nuestra puerta, pude oír su dedo al seguir las letras pintadas de mi nombre, y luego con la mayor claridad percibí su respiración en el agujero de la llave. Por fin rascó ligeramente la puerta, y Pepper, pues tal era el nombre del muchacho vengador, anunció, entre comillas, el señor Gadgety. Creí que éste no acabaría de limpiarse los pies en el limpiabarros, y que tendría necesidad de salir para sacarlo en vilo de la alfombra. Mas por fin entró. —Joe, ¿cómo estás, Joe? —Pip, ¿cómo está usted, Pip? —Mientras su bondadoso y honrado rostro resplandecía, dejó el sombrero en el suelo entre nosotros, me cogió las dos manos y empezó a levantarlas y a bajarlas, como si Joe hubiese sido una bomba de último modelo. —Tengo el mayor gusto en verte, Joe. Dame tu sombrero. —Pero Joe, levantándolo cuidadosamente con ambas manos, como si fuese un nido de pájaros con huevos dentro, no quiso oír hablar siquiera de separarse de aquel objeto de su propiedad, y persistió en permanecer en pie, y hablando sobre el sombrero de un modo muy incómodo. —¿Cuánto ha crecido usted? —observó Joe. —Además, ha engordado, y tiene un aspecto muy distinguido. El buen Joe hizo una pausa antes de descubrir esta última palabra, y luego añadió. —Seguramente honra usted a su rey y a su país. —¿Y tú, Joe? Parece que estás muy bien. —Gracias a Dios —replicó Joe. —Estoy perfectamente, y su hermana no está peor que antes. Biddy se porta muy bien y es siempre amable y cariñosa. Y todos los amigos están bien y en el mismo sitio, a excepción de Wupsil, que ha sufrido un cambio. Mientras hablaba así y sin dejar de sostener con ambas manos el sombrero, Joe dirigía miradas circulares por la estancia, y también sobre la tela floreada de mi bata. —¿Un cambio, Joe? —Sí —dijo Joe, bajando la voz. —Ha dejado la iglesia y va a dedicarse al teatro. Y con el deseo de ser cómico, se ha venido a Londres conmigo. —Y desea —añadió Joe, poniéndose por un momento el nido de pájaros debajo de su brazo izquierdo y metiendo la mano derecha para sacar un huevo. —Que si esto no resulta molesto para usted, admita este papel. Tomé lo que Joe me daba y vi que era el arrugado programa de un teatrito que anunciaba la primera aparición. En aquella misma semana, del celebrado aficionado provincial de fama extraordinaria, cuya única actuación en el teatro nacional ha causado la mayor sensación en los círculos dramáticos locales. —¿Estuviste en esa presentación, Joe? —pregunté. —Sí —contestó Joe con énfasis y solemnidad. —¿Causó sensación? —Sí —dijo Joe. —Sí, hubo sin duda una gran cantidad de pieles de naranja. Particularmente cuando apareció el fantasma. Pero he de decirle, caballero, que no me pareció muy bien y conveniente para que un hombre trabaje a gusto el verse interrumpido constantemente por el público, que no dejaba de decir amén cuando él estaba hablando con el fantasma. —Un hombre puede haber servido en la iglesia y tener luego una desgracia —añadió Joe en tono sensible. Pero no hay razón para recordárselo en una ocasión como aquella. Y además, caballero, si el fantasma del padre de uno no merece atención, ¿quién la merecerá, caballero? Y más todavía, cuando el pobre estaba ocupado en sostenerse el sombrero de luto, que era tan pequeño que hasta el mismo peso de las plumas se lo hacía caer de la cabeza. En aquel momento, el rostro de Joe tuvo la misma expresión que si hubiese visto a un fantasma. Y eso me dio a entender que Herbert acababa de entrar en la estancia. Así pues, los presenté uno a otro, y el joven Pocket le ofreció la mano, pero Joe retrocedió un paso y siguió agarrando el nido de pájaros. —Soy su servidor, caballero —dijo Joe—, y espero que tanto usted como el señor Pip—. En aquel momento sus ojos se fijaron en el vengador, que ponía algunas tostadas en la mesa, y demostró con tanta claridad la intención de convertir al muchacho en uno de nuestros compañeros, que yo fruncí el cejo, dejándole más confuso aún. —Espero que estén ustedes bien, aunque vivan en un lugar tan cerrado. Tal vez sea esta una buena posada, de acuerdo con las opiniones de Londres —añadió Joe en tono confidencial—. Y me parece que debe de ser así, pero por mi parte, no tendría aquí ningún cerdo en caso de que deseara cebarlo, y que su carne tuviese buen sabor. Después de dirigir esta halagüeña observación hacia los méritos de nuestra vivienda, y en vista de que mostraba la tendencia de llamarme caballero, Joe fue invitado a sentarse a la mesa, pero antes miró alrededor por la estancia, en busca de un lugar apropiado en qué dejar el sombrero, como si solamente pudiera hallarlo en muy pocos objetos raros, hasta que, por último, lo dejó en la esquina extrema de la chimenea, desde donde el sombrero se cayó varias veces durante el curso del almuerzo. —¿Quiere usted té, o café, señor Gargery? —preguntó Herbert, que siempre presidía la mesa por las mañanas. —¡Muchas gracias, caballero! —contestó Joe, embarado de pies a cabeza. —Tomaré lo que a usted le guste más. —¿Qué le parece café? —Muchas gracias, caballero —contestó Joe, evidentemente desencantado por la proposición. —Ya que es usted tan amable para elegir el café, no tengo deseo de contradecir su opinión. —¿Pero no le parece a usted que es poco propio para comer algo? —Pues entonces tome usted té —dijo Herbert sirviéndoselo. —En aquel momento, el sombrero de Joe se cayó de la chimenea, y él se levantó de la silla, y después de cogerlo, volvió a dejarlo exactamente en el mismo sitio, como si fuese un detalle de excelente educación el hecho de que tuviera que caerse muy pronto. —¿Cuándo llegó usted a Londres, señor Gargery? —¿Era ayer tarde? —se preguntó Joe, después de toser al amparo de su mano, como si hubiese cogido la tos ferina desde que llegó. —Pero no, no era ayer. —Sí, sí, ayer. Era ayer tarde. —Añadió con tono que expresaba su seguridad, su satisfacción y su estricta exactitud. —¿Ha visto usted algo en Londres? —¡Oh, sí, señor! —contestó Joe. —Yo y Wupsos nos dirigimos inmediatamente a visitar los almacenes de la fábrica de Betún. —Pero nos pareció que no eran iguales como los dibujos de los anuncios clavados en las puertas de las tiendas. —Me parece —añadió Joe para explicar mejor su idea— que los dibujaron demasiado… —Arquitecturalísticamente. —Creo que Joe había prolongado aún esta palabra, que para mí era muy expresiva e indicadora de alguna arquitectura que conozco, a no ser porque en aquel momento su atención fue providencialmente atraída por su sombrero que rebotaba en el suelo. —En realidad, aquella prenda exigía toda su atención constante y una rapidez de vista y de manos muy semejante a la que es necesaria para cuidar de un potrillo. Él hacía las cosas más extraordinarias para recogerlo, y demostraba en ello la mayor habilidad. Tan pronto se precipitaba hacia él y lo cogía cuando empezaba a caer. Como se apoderaba de él en el momento en que estaba suspendido en el aire. Luego trataba de dejarlo en otros lugares de la estancia, y a veces pretendió colgarlo de alguno de los dibujos de papel de la pared, antes de convencerse de que era mejor acabar de una vez con aquella molestia. Por último lo metió en el cubo para el agua sucia, en donde yo me tomé la libertad de poner las manos en él. En cuanto al cuello de la camisa y al de su chaqueta, eran cosas que dejaban en la mayor perplejidad y a la vez insolubles misterios. ¿Por qué un hombre habría de atormentarse en tal medida antes de persuadirse de que estaba vestido del todo? ¿Por qué supondría yo necesario purificarse por medio del sufrimiento al vestir su traje dominguero? Entonces cayó en un inexplicable estado de meditación, mientras sostenía el tenedor entre el plato y la boca. Sus ojos se sintieron atraídos hacia extrañas direcciones. De vez en cuando le sobrecogían fuertes accesos de tos, y estaba sentado a tal distancia de la mesa que le caía mucho más de lo que se comía. Aunque luego aseguraba que no era así, y por eso sentí la mayor satisfacción cuando Herbert nos dejó para dirigirse a la ciudad. Yo no tenía el buen sentido suficiente, ni tampoco bastante buenos sentimientos, para comprender que la culpa de todo era mía, y que si yo me hubiese mostrado más afable y a mis anchas con Joe, este me habría demostrado también menor emparamiento y afectación en sus modales. Estaba impaciente por su causa y muy irritado con él, y en esta situación me agobió más con sus palabras. ¿Estamos solos, caballero? Empezó a decir. Joe, le interrumpí con aspereza. ¿Cómo te atreves a llamar mi caballero? Me miró un momento con expresión de leve reproche, y a pesar de lo absurdo de su corbata y de sus cuellos, observé en su mirada cierta dignidad. Si estamos los dos solos, continuó Joe, y como no tengo la intención, ni la posibilidad de permanecer aquí muchos minutos, he de terminar, aunque mejor diría que debo empezar, mencionando lo que me ha obligado a gozar de este honor. Porque si no fuese, añadió Joe, con su antiguo acento de lúcida exposición. Si no fuese, porque mi único deseo es serle útil, no habría tenido el honor de comer en compañía de caballeros, ni de frecuentar su trato. Estaba tampoco dispuesto a observar otra vez su mirada, que no le dirigí observación alguna acerca del tono de sus palabras. Pues bien, caballero, prosiguió Joe. La cosa ocurrió así. Estaba en los tres barqueros la otra noche, Pip. Siempre que se dirigía a mí afectuosamente, me llamaba Pip, y cuando volvía a recobrar su tono cortés, me daba el tratamiento de caballero. Y de pronto llegó el señor Pumblechuk en su carruaje. Y ese individuo. Añadió Joe, siguiendo una nueva dirección en sus ideas. A veces me peina a contrapelo, diciendo por todas partes que él era el amigo de la infancia de usted, que siempre le consideró como su preferido compañero de juegue. Eso es una tontería. Ya sabes, Joe, que este eras tú. También lo creo yo por completo, Pip. Dijo Joe, meneando ligeramente la cabeza. Aunque eso tenga ahora poca importancia, caballero. En fin, Pip, ese mismo individuo, que se ha vuelto fanfarrón, se acercó a mí en los tres barqueros. Abre paréntesis. A donde voy a fumar una pipa y a tomar un litro de cerveza para refrescarme a veces y a descansar de mi trabajo, caballero. Pero nunca abuso. Cierra paréntesis. Y me dijo, Joe, la señorita Javisman desea hablar contigo. ¿La señorita Javisman, Joe? Deseaba, según me dijo Pumblchuk, hablar conmigo. Aclaró Joe, sentándose y mirando al techo. ¿Y qué más, Joe? Continúa. Al día siguiente, caballero, prosiguió Joe, mirándome como si yo estuviese a gran distancia. Después de limpiarme convenientemente, fui a ver a la señorita A. ¿La señorita A, Joe? ¿Quieres decir la señorita Javisman? Eso es, caballero. Replicó Joe con formalidad legal, como si estuviese dictando su testamento. La señorita A, llamada también Javisman. En cuanto me vio, me dijo lo siguiente. Señor Gargeri, ¿sostiene usted correspondencia con el señor Pip? Y como yo había recibido una carta de usted, pude contestar, sí, señorita. Abre paréntesis. Cuando me casé con su hermana, caballero, dije sí. Y cuando contesté a su amiga Pip, también le dije sí. Cierra paréntesis. ¿Quiere usted decirle, pues, que Estela ha vuelto a casa y que tendría mucho gusto en verle? Añadió. Sentí que me ardía el rostro mientras miraba a Joe. Supongo que una causa remota de semejante ardor pudo ser mi convicción de que, de haber conocido el objeto de su visita, le habría recibido bastante mejor. Cuando llegué a casa, continuó Joe, y pedí a Biddy que le escribiese esa noticia, se negó, diciendo, Estoy segura de que le gustará más que se lo diga a usted de palabra. Ahora es época de vacaciones, y a usted también le agradará verle. Por consiguiente, vaya a Londres. Y ahora ya he terminado, caballero. Dijo Joe, levantándose de su asiento. Y además, Pip, le deseo que siga prosperando y alcance cada vez una posición mejor. Pero, ¿te vas ahora, Joe? Sí, me voy. Contestó. Pero, ¿no volverás a comer? No, replicó. Nuestros ojos se encontraron, y el tratamiento de caballero desapareció de aquel corazón viril mientras me daba la mano. Pip, querido amigo, la vida está compuesta de muchas despedidas unidas una a otra. y un hombre es herrero, otro es platero, otro joyero, y otro broncista. Entre estos, han de presentarse las naturales divisiones, que es preciso aceptar según vengan. Si en algo ha habido falta, esta es mía por completo. Usted y yo no somos dos personas que podamos estar juntas en Londres, ni en otra parte alguna, aunque particularmente nos conozcamos y nos entendamos como buenos amigos. No es que yo sea orgulloso, sino que quiero cumplir con mi deber, y nunca más me verá usted con este traje que no me corresponde. Yo no debo salir de la fragua, de la cocina ni de los engranajes. Estoy seguro de que cuando me vea usted con mi traje de faena, empuñando un martillo y con la pipa en la boca, no encontrará usted ninguna falta en mí, suponiendo que desee usted ir a verme a través de la ventana de la fragua. Cuando yo, el herrero, se halle junto al yunque, cubierto con el delantal, casi quemado y aplicándose en su antiguo trabajo. Yo soy bastante torpe, pero comprendo las cosas, y por eso ahora me despido y le digo, querido Pip, que Dios lo bendiga. No me había equivocado al figurarme que aquel hombre estaba animado por sencilla dignidad. El corte de su traje le convenía tan poco mientras pronunciaba aquellas palabras como cuando emprendiera su camino hacia el cielo. Me tocó cariñosamente la frente y salió. Tan pronto como me hube recobrado bastante, salí tras él y le busqué en las calles cercanas, pero ya no pude encontrarle. Bueno amigos, este fue el capítulo 27. ¿Qué les parecieron las palabras de Joe hacia Pip? En lo personal admiro mucho a Joe, pero creo que a veces se pasa de humilde. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan? Si les gustó mi lectura dejen un like y estén atentos para la próxima semana al capítulo 28. Hasta la próxima. ¡Gracias!